Hola, mil gracias por la invitación. Vamos entonces con esa falla número uno para que sea bien pedagógico y los empresarios vayan analizando de una vez papel y lápiz para que digan eso lo estamos cometiendo en nuestros puntos de venta. La primera es la falla número uno, no se evidencia exploración en el cliente para conocer su necesidad, ¿cómo así? Bien, nosotros en lo que hemos evaluado, hemos evaluado cerca de 10 mil asesores con la herramienta de cliente incógnito en video y esto es parte pues como de los errores comunes. El primero es que el cliente llega y no preguntamos nada. Quiere decir, el cliente llega por ejemplo al almacén, estoy buscando una camiseta, ah, le tengo esta, pero ¿cómo hizo para sacar esa? A veces pienso que hicieron un curso de adivino o algo para sacar esa camiseta. Yo tengo que explorar en el cliente, yo tengo que hacerle preguntas para conocer el cliente y su necesidad, porque hoy no vendemos productos ni servicios sino soluciones. Y para yo poder ofrecer una solución a la medida del cliente, lo primero que tengo que conocer es cuál es su problema. ¿Cómo se debería hacer entonces? Entonces, hacemos el cómo no. Muchas veces llega el cliente y entonces hacemos esto, le mostramos o le decimos, hombre, lo mejor de este carro es que tiene la caja automática. No, no me gusta caja automática. Ah, entonces lo mejor que tiene es el bloqueo central. No, no me gusta el bloqueo central porque se me quedan los niños. El baúl para que pueda llevar a toda la familia a pasear y las maletas. No, 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 yo vivo solo. Sí, entonces empezamos a aprender con un método muy costoso que es el error. Entonces hay preguntas que me ayudan a mí a conocer más. En el preguntar hay dos artes, qué preguntar y cómo preguntar. Porque yo puedo preguntar, ¿y usted qué plática lo he buscado? O puedo preguntar cuánto planea invertir en su regalo. Estoy queriendo saber lo mismo, pero la elaboración de la pregunta me genera resistencia o no. Entonces una pregunta podría ser, digamos, para el tema de vehículos. ¿Qué busca usted en un buen vehículo? ¿Qué personas van a usar el vehículo? ¿Qué lugares, qué zonas frecuenta usted en su vehículo? La respuesta a esas preguntas abiertas es el insumo básico para hacer una presentación efectiva, una presentación que impacte realmente en la necesidad del cliente. Vamos con la falla número dos y es mostrar no es vender. Es un paradigma que hay que tumbar con la siguiente argumentación que usted nos va a dar. Y es hay que enamorar a ese cliente, ¿cómo así? Bien, muchas veces pensamos que con leer las características del producto o simplemente con mostrar el producto ya se está vendiendo. Entonces, esta camisa, entonces... Y es negra. Se la desea medir. Y pensamos que eso es vender. No, yo tengo que hablar en la venta de un producto, por ejemplo, un producto de moda, yo tengo que hablar de diseño, de materiales, de acabado, de respaldo, de servicio... Ese es el no. Ahora hagamos el sí para que nos quede claro. Entonces, el sí sería, es color negro. El negro es un color muy combinable, quiere decir, pues, que usted lo puede combinar muy fácilmente. Y además, es un color que le estiliza mucho la figura. Se va a ver mucho más delgada. Y también le va a permitir que es un color muy encubridor. O sea, que lo puede usar varias veces. Entonces, esa sería la forma de hablar de ventaja, beneficio y economía. Para cada cosa. Es decir, hay ventajas, beneficios y economía para el diseño, para los materiales, para los acabados. Incluso en los materiales. Cuando una persona le pregunta de qué material es, hagamos ese... Ah, sí. ¿Vení qué material es esto? Algodón. Como que no sé para qué preguntó esa bobada. Sí, pero... Es evidente que era algodón. Hace hasta sentir mal al cliente. Le pregunto, y es algodón, pero ¿qué? No dijo nada. Sí, es algodón. El algodón es una fibra natural, lo que lo hace mucho más transpirable. Quiere decir, es una prenda más fresca. Y lo mejor es que es de fácil lavado. Usted lo puede lavar fácilmente en su casa. ¿Sí? Ahí ya dijo algo más. En ocasiones hemos encontrado personas, por ejemplo, en la agencia de viajes. Que dice, el plan le cubre. Transporte, aeropuerto, hotel, aeropuerto. Todas las snacks, todas las comidas. Y piensa que con leer está enamorando al cliente. Eso no enamora. Hay que poner al cliente en el lugar. A que sueñe, a que esté en el lugar, a que disfrute. Por eso el insumo básico de la presentación son esas preguntas de exploración. Si yo no exploré, la presentación va a ir por un rumbo totalmente distinto a lo que queremos. Vamos a la tercera falla y es esa falta de cierre de ventas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo así que los empresarios se pasan toda la vida contando historias? Bien, ese sí es uno de los errores más costosos y más comunes. Nos quedamos contando historias. ¿Cómo le pareció? ¿Le gustó? Sí, súper bueno. ¿Cierto que es muy bueno? ¿Sí? ¿Ha gustado mucho? Pues es un producto 1A. Y la gente pues lo ha llevado mucho. Vení, ¿y cómo se puede pagar? ¿Se puede pagar con tarjeta? Claro, nosotros tenemos todas las formas de pago. Usted puede pagar en efectivo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Una de las cosas buenas es que tenemos todas las formas de pago. ¿Veis, se lo llevan a uno a la casa? Claro, el transporte nuestro es una de las mejores cosas que tenemos. Tenemos un equipo de transportadores que se lo llevan, se lo instalan, se lo llevan completamente listo. Es un equipo pues que está garantizado también y tiene un seguro. O sea que estamos hablando de las características del producto, pero no estamos haciendo cierre de ventas. Ese es el no. Ese es el no. Muéstranos el sí. Muy bien. Entonces acá, esto lo llamamos la actitud cerradora. Y de hecho, en YouTube hay una charla que tengo que llamar una actitud cerradora. Y esa actitud es, hombre, concrete. Nos vemos. Pero, ¿cuándo? ¿Cierto? Hablamos, ¿no? Reunámonos, reunámonos. Sí, pero no hay una actitud de cierre. Quiere decir, si el cliente me dijo, hombre, tienen todas las formas, aquí tienen, se puede pagar con tarjeta. Claro, sí señor, con mucho gusto. A nombre de quién le hago la factura. Concrete ya la negociación. ¿Sí? Vení y se lo llevan uno a la casa. Claro, con mucho gusto. ¿Usted prefiere que se lo entreguemos hoy en la tarde o le gustaría mejor mañana? Ya es, el cierre tiene dos técnicas. Una es cuándo cerrar y la segunda es cómo cerrar. ¿Cuándo cerrar es saber cuándo el cliente está listo para ya concretar el proceso de venta? Es que nos quejamos y a veces acá en Antioquia llamamos el Lolo o en otras regiones lo llaman el Miranda, ¿cierto? Que llega a dar vueltas y a lolear y no compra. Pero es que a veces el mal Lolo es el vendedor. Sí, que alimenta y enriquece la actitud del Lolo. ¿Cómo es ese tema de las comunicaciones, incluso por correo electrónico, cuando se le piden citas a esos posibles clientes o esos posibles contactos? Ah, sí, muchas veces, ay, ¿cuándo me puede regalar una citica? ¿Sí? Inmediatamente el hemisferio derecho nuestro dice nunca. ¿Sí? Entonces, hay técnicas de cierre en la... Se están riendo todos en el estudio. Hay técnicas de cierre en la comunicación muy clara. Sí, es decirle al cliente, a la persona con la cual me quiero reunir, ¿le parece bien mañana en la mañana o prefiere en la tarde? Eso ya es un cierre. Y es un cierre comunicacional. Y es un cierre que busca resultados. Muchas veces en la parte del telemercadeo, una de las labores esenciales es conseguir la cita. Y es como mendigando. ¿Sí? ¿Ven cuándo me puede regalar? No, yo no me le voy a demorar, vea, son 10 minuticos. Hombre, no, hay que tener la actitud profesional de hacer un proceso de venta claro, donde el otro entienda en ese guión que yo estoy haciendo para llamar, que gana él. Tenemos un minuto para contar la falla número 4 y es cuando no se evidencia esa venta cruzada. Bien, ese es otro error costosísimo. Es decir, la venta no termina cuando yo ya cerré el primer producto. Ahí comienza el ofrecimiento de otro producto adicional o complementario. El que fue por un anzuelo y salió con... Correcto. ...con la lancha. Es decir, ahí yo digo que la actitud del caballo cochero, es decir, solamente le vende una camisa, entonces le vende la camisa. Hombre, no, lleve al cliente al vestier con dos o tres prendas que cumplen lo que quiere. Lleve al cliente al vestier con el complemento. Quiere decir, si lo llevó con la camisa, entonces le diga, mire, pruébese este jean para que mire opciones de combinación. Y esa parte hay que protocolizarla, porque hay dos caminos para ganar más. El primero es que lleguen más clientes al punto de venta. Y el segundo es que el cliente que llegó compre y compre más. Ahí es donde yo tengo que tener la claridad de ofrecer los otros productos. Pero a veces termina la venta así, desea ver algo más. La respuesta en el 99% de los casos es, no, gracias. No, hay que decirle es. Y el inconsciente por sí dice, no, es que no quiero que me vende. Claro, la forma correcta es, permítame, le enseño la última colección que nos llegó en Jean para que mire opciones de combinación. No, no lo voy a llevar, no, tranquilo, es para que mire opciones de combinación. Ahí ya está siendo venta cruzada. Bueno, de verdad que Álvaro, pues muchísimas gracias. Esperamos que nuestros televidentes hayan tomado atentas, sobre todo que hayan logrado identificarse con esos ejemplos pedagógicos que usted daba, el no y el sí, que haya más que impactado, porque a veces en esa sonrisa, en esas risas, lo que se está evidenciando es sí, sí se comete, sí lo estamos viendo en el día a día y se tomen las medidas necesarias para que los negocios sean más exitosos. Muchas gracias.